Hola, este es el tercer vídeo de la serie sobre las oraciones de relativo. En ocasiones nuestra oración de relativo necesitará indicar posición, en cuyo caso usaremos el pronombre whose. La mayoría de las veces lo usaremos con personas. Podemos usar el pronombre de relativo whom en lugar de who siempre y cuando el pronombre ocupe la posición de objeto en la oración. Al igual que who, whom puede estar acompañado de una preposición. No es habitual usar whom en inglés hablado. Generalmente se usa who o that o se omite. Cuando en una oración de relativo se habla de un lugar podemos usar where como pronombre de relativo. En este tipo de frases podemos usar that al igual que podemos omitir el pronombre de relativo. Cuando en una oración de relativo se habla de un periodo de tiempo podemos usar that, el cual puede omitirse. Cuando en una oración de relativo queramos indicar la razón de que algo ocurra usaremos why o that. En este caso también podremos omitir el pronombre de relativo. Bien, hasta aquí la tercera parte sobre las oraciones de relativo. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended.